Aquí está nuestro coche verde que lo hemos tenido que dejar aquí abandonado, abandonado, abandonado porque se ha roto para siempre. ¿A que sí, Hugo? El coche es ese verde de allá arriba. Sí, ¿vale? El Stenic. Sí, hablo bajito porque hay por ahí gente durmiendo. Chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidas. Muchos ya me conocéis de Olga y Antuán, los que lleguéis nuevos aquí, pues muy bien llegados. Y quiero decir que ya el primer día le he cambiado el nombre al canal porque se llamaba mi canalillo y mi madre me ha llamado y me ha dicho, vamos a ver, Olga, pongo mi canalillo en YouTube y sale el canalillo, canalillo, canalete, canal... Entonces es un jaleo y entonces he pensado ponerle lo que me había dicho Antonio desde un principio, que es mi nombre, que para eso es tan bonito. Me pusieron mis pares ese nombre tan bonito, ahí está Antonio. Y para eso mi apellido tiene dentro mi nombre, que eso tampoco es normal. Dentro de Margallo está Olga, así que mi canal se va a llamar Olga Margallo. ¿Qué os parece? Y otra cosa, chicos... Me he comprado un coche nuevo. Eso es así, 20 años. ¿No? Bueno, decimos 20, tiene 18. ¿No? Tiene, sí, tiene 18 años. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo ves. Qué susto me he pegado. Menos mal, me llega a pasar en la autopista y tú no crees que me mato, Antonio, en serio. No, ya no me mato. No, no me mato, pero que tengo un accidente que... Es peligroso. O sea, iba conduciendo, saliendo, pero iba a 20 y se ha parado en seco. Y yo solo he hecho... Son diferentes. He grito un poco en el coche. Los libros españoles. A ver qué libro es, Hugo, enséñalo, muéstralo. Los libros españoles. ¿Cuál? ¿Pero te gustan más o menos? A ver. Son más plásticosos los españoles, ¿sabes? Los ingleses son más, no sé, otro... Más papel. Más mate, más papel. Sí. A ver, déjame que lo pruebe. Ay, como... O sea, el normal tiene una tapa dura, pero está como... Ah, pero es tipo comica, ¿verdad? Ah, has de leer al revés, ¿no? Que se cae. Ah, vale, vale. Bueno, pues te lo lees en español y síguete en inglés, ¿vale? Qué bonito. Ok, Hugo. Ok. No, ya si te fijas en las tildes y eso, ¿vale? Yo creo que está bien. Es bueno leer en español, sí, de verdad. Ay, estoy súper contenta con mi coche nuevo y he pensado ponerlo en otro capítulo de este canal porque así creo un poquito de intriga. ¿Qué coche pensáis que me he comprado? Es un coche plongue, ¿eh? Es de segunda mano, pero de estos de kilómetro cero que yo no sabía que existía esta cosa, que podría existir también gente de kilómetro cero, que significa que está genial, pero no es nuevo. Pues podría haber maridos y mujeres de kilómetro cero. Ahí está Antonio manipulando y llevándose y trayendo tecnología variada. Y nada, chicos, lo primero, muchas gracias por todos los cientos, puedo decir cientos de comentarios dándome ideas y además de verdad que voy a haceros caso en casi todo lo que me habéis pedido, que es vídeos con Marina, con mis padres, con mis tías, con Hugo haciéndose el dormido. Va, iré contando. Otros me habéis dicho que os hable de cómo me cuido, de mi día a día, que ya sabéis que esos son vídeos que se ven mucho en YouTube, yo le daré mi toque. Me acaba de decir Marina, mamá, mamá, que bien te maquillas, has aprendido a maquillarte. Y digo, pero si no llevo casi nada, dice, pero eso es lo bonito y natural. Entonces os contaré que me pongo yo, que me pongo muy poco. También es cierto que esta luz, esta posición tumbada, esta cámara, hace que parezca, porque no me he pintado ni los ojos ni nada, no me he pintado los ojos, chicos, porque tengo ya alergia. Estoy contenta, quiero dejar de quejarme del frío que hace, que hoy ha nevado y es ya casi primavera, y empezar a quejarme de la alergia, ¿qué os parece? Y luego ya quejarme del calor, porque también hay que quejarse un poco en la vida. Luego yo bastante alegre soy, ¿eh? Para tener ya, para estar a punto de caer en los 49. O 48, ahora os juro que no lo sé, 48, 48. 48 añacarracos, 48. Bueno, pues nada, dice Antonio, como Antonio es muy de cerrar ciclos, de que se ha acabado esto en la vida, de que empieza otra nueva cosa, dice que se lleva en este coche, ¿quiere decir algo? Bueno, es que nosotros toda la vida hemos venido en el Pasillo Verde en Madrid con este coche que es verde. Y este coche representa, pues, todos nuestros esfuerzos con el grupo de teatro, justo antes de irnos a América, que fue la ruptura con muchas cosas. Y cerrarlo, pues yo ahora mismo tengo un este en el cuerpo, ¿cómo se llama? Un nudo en el estómago. Un nudo en el cuerpo, entero. Y representa también, Marina era un bebé, cuando fue nuestro primer coche. Hombre, nuestro primer y único. Oye, no hemos ido nada a Gastones con coches. Ahora, sí. Porque ahora tenemos este coche plom, en el que vamos, que es maravilloso. Y hemos comprado otro. Hombre, porque tú lo necesitas, tú y yo. Porque yo estoy de ir andando y empapándome, que lleva cuatro semanas lloviendo en Madrid. Ahí está nuestro coche, qué pena. Pues si quieres, mira. Si quieres, Olga, te bajas y le dices al señor. Creo que ibas a poner música triste. Que le digo yo al señor. Bájate y dile al señor que está arriba. Sí, pero... Los 48 son los 27 de antes. Los 48 no están mal. Si es que da un poco igual. Como decía mi hermano de pequeño, todos tenemos la misma edad. Solo que unos antes y otros después. ¿No os parece? Todos tenemos la misma edad. Me gusta mucho que en este canal me estéis empezando a escribir mujeres que me ponéis Olga, aquí otra de 47. Olga, una de 45. Olga, una de 53. Y me gusta mucho porque este canal, yo creo que es un poquito más para mujeres. Habrá hombres. Claro que habrá. Pero es un poquito más para mujeres porque yo os voy a hablar más de cosas mías. Y yo me considero mujer. Una cosa, chicos. Tengo un jaleo con el humificador que no sabéis qué nochecitas. Porque lo pongo un rato y digo, ostras, no sé si es bueno para las fosas narzales. Lo voy a quitar que dicen que es malo. Entonces luego digo, no, pero me tiene que hidratar. Lo pongo, lo quito y así me paso la noche. Estoy en el cuarto de Hugo, ¿eh? Aquí no hay. Pero estoy escenificando como si estuviera en el mío. Qué nochecitas con el humificador que Antonio me dice, pero hijo, aclárate si es bueno o malo. Digo, no lo voy a preguntar en el canal porque una vez lo pregunté y la mitad me poníais una cosa y la otra otra. Entro en Safari, en Internet, la mitad pone... Y yo ya no sé si el humificador es bueno o no, ¿me entendéis? Yo creo que lo bueno es irse a vivir a Valencia. Que ahí hay una humedad perfecta para el ser humano. Pero como tenemos, mira, nuestra casa por la mañana es... Se levanta Hugo, le oigo en el baño. Digo, ¿pero todas las familias tendrán estos problemas de narices o somos nosotros? En serio, eso sí que quiero que me lo pongáis los que vivís en Madrid o en Ciudad de México, que también hay mucha sequedad como aquí y contaminación como en Madrid. Eso es normal en una familia, al uso, que por la mañana se oiga como si estuviera... Chicos, por favor, ¿esto qué es? Bueno, pues nada, que mi... Lo que yo quería contaros es eso. Este vídeo va a ir de mi coche viejecito, que sí, ha muerto del todo. Y en el siguiente vídeo, si queréis... Que no me gusta nada, hacérmela chula. Yo estos vídeos de... Pero es que quiero enseñaros mi coche, que es muy bonito, es muy bonito y os lo voy a enseñar, ¿vale? Si queréis verlo, poned... Queremos ver tu coche de kilómetro cero. También ponedmelo del humificador si pensáis que bueno o malo. También ponedme si es normal que una familia por la mañana parezca que estamos en la planta de alergología de la Jiménez Díaz. Todavía no ha llegado la alergia, Dios mío. Cuando llegue. Pero hoy ha nevado aquí en Madrid. ¡Qué fuerte! Bueno, ha nevado y ahora hace un sol... Y ahora hace sol. Esto es absurdo de morir. Nada más, chicos, que por aquí nos veremos. Que claro que os voy a contaros. Voy a hablar de libros con mi madre. Yo últimamente no leo nada. Bueno, leo artículos en internet, pero no estoy leyendo ningún libro. Y quiero que mi madre... Porque mi madre es mi consejera de libros. Y todos los que ella me filtra, yo voy leyendo. Y Esther lee los que yo le filtro. Con lo cual, eso lo hablaré con mi madre. Luego con mi tía Trini vamos a hablar de la vida. Quiero ir a verlas, a las tías. Quiero quedar con mi padre. Voy a hacer una obra con Carolina, mi amiga argentina, que también va a salir mucho en este canal. Y mi padre seguramente también va a salir en esa obra de teatro. Y vais a venir todos y todas a vernos. Porque va a ser una obra de teatro, de baile, donde yo voy a actuar con Carolina. Y más gente, más gente. El coche es ese verde de allá arriba. Sí, vale, el esténico. No sé, abre. Abre, que me voy a meter por última vez. Ay, chicos. Ay, chicos. Ay, chicos. Es una chorrada. Muchos estaréis diciendo, pero a ver si es un coche. Y esto es un grano. Ay, qué pena me da. Pero mirad qué guapo Antonio, ¿eh? Mirad. Cuando hace papeleos es mucho más atractivo. Cuando hace papeleos, de alta, de baja. Ay, es súper atractivo. Cualquier hombre concentrado. Mirad qué guapuras los dos. Bueno, este pobre igual no quiere salir. Mirad, ¿eh? No, es muy majo. Oh, no puede ser, cochecito. Ay, me están dando ganas de llorar. Cochecito bonito. Ha sido un buen coche, ¿eh? Oye, los asientos estos están nuevos. Ojo, es que que se lleven todo me da una pena. Y qué más os puedo contar, chicos, pues que en el canal iré sacando todo lo que me apetezca, incluidas recetas. Yo me aburro tanto cuando veo vídeos con recetas, que no sé cómo la gente me habéis podido pedir que haga recetas. Pero yo las haré rápido y divertidamente. Porque yo cuando veo un vídeo con que me están contando una receta, digo, te puedes callar, asqueroso o asquerosa. Te puedes callar y enseñarme tu vidilla. A lo mejor algunos estáis pensando eso ahora. Porque sí, chicos, en este canal voy a hablar de frivolidades, de belleza, de libros, de chorradas, de política. No, qué pereza. Oye, a ver si sale un partido político con el que yo me ilusione y os pueda ilusionar. Dios mío, ¿tenéis alguno que me podéis aconsejar? No, es que no hay manera. Digo, ¿y a quién voy a votar yo? Si es que no, no hay un partido político que yo diga, ay, sí, por favor, qué bien. Hay algunos que digo, esto me gusta, este otro por aquí, este por allá, pero no un poquito en conjunto. Se llevan los pendientes grandes. Eso es así. Se llevan los pendientes grandes. Y estos me los regaló mi padre hace 58 años. O sea, hace muchísimo que los trajo de México. Porque ahí en México la plata es súper bonita. Y la trabajan mucho. Y como se llevan otra vez, pero me he comprado pendientes. Ahora lo vais a ver en el vídeo o ya lo habéis visto. Se llevan los pendientes grandes que a mí nunca me han gustado, pero sí. Yo soy una esclava de la moda. Si se llevan, me los pongo. Y me parece que visten y alegran mucho la cara. Chicos, como veis y chicas, yo mezclo conversaciones a tutiplén. Seguid escribiéndome en comentarios, por favor. Qué más cosas, porque os voy a hacer caso, ¿eh? Os voy a hacer caso que ya voy a hablar ahora mismo con mi madre para que nos recomiende tres o cuatro libros bonitos. Y eso me lo habéis pedido dos por aquí. Marina, promete a mis suscriptores. Es que hay gente que ha puesto que les gustaría un vídeo contigo y conmigo. ¿De qué podíamos hablar? Que no sea de cómo hacerse el rabillo del ojo. No, 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 no. Pues podemos hablar... De estudiar una carrera, ¿no? Vale. ¿No? De cómo elegiste tú tu carrera y todo eso. Eso es bonito, ¿vale? Vale. Genial. Bueno, mirad. Aquí voy a editar yo ahora. Aquí voy a editar este vídeo. Esto es homeopatía, que me pasa como con Dios, que a veces creo y a veces no. Pues esto es homeopatía que tomo yo para la alergia. Y Antonio se mete conmigo. Pero bueno, a mí me la refan finfla. Pues nada, mirad cómo hago yo, chicos. Yo ya tengo aquí un poquito montado el vídeo y ahora, entre medias, meto estos trocitos. ¿Veis? ¿Veis? Aquí voy saltando. ¿Veis? Me encanta editar. Ya está filmando. Que de verdad, muchas gracias. Es un placer hacer estos vídeos porque yo cuando os leo me motivo. Contéstarme a todo. Muchas gracias. Compartid si os ha gustado con amigas así. Yo quiero gente cuarentona. Bienvenidas las de 20, 30 y 9 años. Pero entenderme que me apetece mucho un público adulto porque yo creo que está por ahí, que está acercándose a YouTube y a mí me interesa mucho, me gusta. Un besito muy, muy grande. Y nada, chicas y chicos, la vida... La vida son dos días y uno... Iba a decir uno llueve y uno nieva. Así que hay que disfrutarla en la medida de nuestras posibilidades. Aunque estemos amargaos, corred, levantaos, llamad a una mica. Haced algo divertido. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Dadme ideas. Te regalo este coche. Te lo puedes llevar. Ya no lo quiero. Me alejo de tus costumbres, no arde la lumbre, ya no hay asombro. Solo queda el escombro y la sombra desahuciada de lo que fue y ya no es nada. Me alejo de lo que yo sentí mío, muerto de frío, como alérgico a la vida. Herido de tu herida con la sombra desahuciada.